Ahora sí, estoy grabando. Como te decía antes de que se cortara la llamada, bro, era el tema de, bueno, me estás diciendo, acá en el formulario me estás diciendo que tienes un año, que has estado en cuenta real, que sientes que tienes una incompetencia consistente, es decir, que sabes que hay cosas que desconoces y quieres aprender a hacer esas cosas bien, pero me gustaría saber como idea general en este último año que has hecho trading, estos últimos 12 meses que estás dentro de la industria, y el mundo del trading, ¿cómo te ha ido? ¿Cuál es tu feedback con respecto a tu experiencia? Si te gusta, si no te gusta, si te sientes bien, si te frustras, si te sientes estresado, si era lo que esperabas. O sea, ¿cómo te ha ido a ti de manera general a lo largo de estos últimos 12 meses que has estado incursionando en este negocio? Bueno, no, me encanta, me encanta el trading. Si bien en el primer tiempo, o sea, es un año que va a tener, aproximadamente, pero empezar a conocer bien el tema de order blocks, entender las zonas de OTE, ese tipo de cosas, liquidez, todo ese tipo de cosas, hace un par de meses nomás, no sé, cuatro, seis, cinco meses habrá sido. Eso es como que me empezó a cambiar un poco la mentalidad y abrir la cabeza. Hubo unas dos veces que fue las cuentas que quemé, que fue cuando ya dije, bueno, ya está, esto no es para mí, y en la última, en la segunda vez, perdón, no, en la tercera, en la segunda vez, mi esposa me dijo, dale, que vos podés. Así que eso fue como un impulso, así, bueno, bien, 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 vamos a darle. Ella fue una, como, digamos, por más que yo me sentí frustrado las dos veces que me sentía mal, digamos, ella fue la que me dijo, me dice, vos sos capaz y vos podés, hiciste un montón de cosas, lograste un montón de cosas, y no vas a lograr esto, me dice. Así que seguí dándole, dice, tranquilo. Y bueno, es como que empecé a verlo también de otra forma, a tomármelo más tranquilo, tratar de ser más, digamos, consistente en el tiempo, en los horarios, en ser, no sé cómo sería la palabra, constante, ahí está, ser constante, bueno, una semana tradeo, analizo, la otra no hago nada, y luego voy al pum, pum, no, 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 tratar de ser ordenado, prolijo, ¿se entiende? Sí, 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 correcto. Y esto como que empezó a cambiar, incluso te digo, cuando yo mandé el formulario, había cosas que no sabía, y a medida que fui viendo los videos de los que fueron teniendo sesiones, dije, ah, mirá, le pasa lo mismo que me pasa a mí, y eso me ayudó a corregir un par de cosas, así que me sentía muy identificado con muchos de los chicos. Sí, sí. Pero no, hay un avance, o sea, tu pregunta básicamente es, la respuesta es esa, que hay un avance que me siento un poco más seguro, más tranquilo a la hora de operar, ya no es así al tuntún, ni tampoco tan desesperado, me he propuesto días para operar, no operar de lunes a viernes tampoco, ¿se entiende? O sea, como que me empecé a organizar más. Ok, ok. Eso está bien, el tema de estructurarse, porque al final esto viene siendo como, o sea, es literalmente la idea que le venden a uno de que, fin, no, soy mi propio jefe, en efecto, Willy es su propio jefe, pero también Willy es su propio empleado, ¿no? Willy es su propio recurso humano, Willy es su propio departamento de presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces al final de la jornada, tú no solamente eres tu propio jefe, sino que tú tienes que cumplir todas las, vamos a decirlo así, todos los puestos de trabajo dentro de una pequeña empresa que termina siendo tú, y como toda empresa, bueno, tiene que haber un horario de llegada, un horario de salida, cuándo compramos, cuándo vendemos, cuándo contratamos a alguien nuevo, cuándo votamos a esta persona, cuándo evaluamos el proceso, etcétera, 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 que es todo el tema estructural, ¿no? Inclusive tú me colocas por acá, que eres técnico en grabación y postproducción, y para esos temas, obviamente que se necesita como un mínimo de estructura, ¿no? Un mínimo de guión, o sea, mira, vamos a grabar aquí, después esto me lo pones de este lado, esto me lo pones de este otro lado, corta aquí, pega aquí, etcétera, 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 Pero ahora adentrándonos un poquito más dentro de lo que me colocas acá en el formulario, en la pregunta número uno, hay dos puntos que me interesa conversar contigo, es el tema de cuál es tu propósito al hacer una sesión uno a uno con el CryptoPana, qué te gustaría sacar de esto, y en primera instancia me colocas allí, corregir mis errores, en este momento, y para ti, Willy, luego de todo lo que has aprendido, para ti, ¿qué es un error dentro del trading? Bueno, entrar por entrar, o sea, no esperar a que haya un, o sea, si yo me diseño un plan, me armo un posible setup de alta probabilidad, respetar ese plan, y esperar que se cumpla, y si no se cumpla, no entrar, bueno, al momento que yo mandé ese formulario, me estaba pasando eso, que yo tenía un plan, entonces, digo, bueno, ya está adentro, y a veces se cumplía, y la mayoría no, entonces, mi problema era que yo tenía, varios setups, vamos a suponer que tenía 5 setups, se cumplían 3 y 2 no, y yo cumplía los que, o sea, hacía los, al revés, ¿se entiende? por no respetar el plan, y es como que, desde que mandé ese formulario hasta ahora, eso lo fui corrigiendo, justamente por los videos que te dije, que fui viendo de los otros chicos, que participaron de las sesiones 1 a 1. sí, porque al final, al final, bueno, primero, no es que, hay una idea muy común dentro de la industria, que es que nosotros tenemos que terminar siendo contrarios a lo que piensa todo el mundo, es decir, si todo el mundo está comprando, entonces tú tienes que estar vendiendo, o si todo el mundo tiene miedo, tú tienes que ser codicioso, o si todo el mundo es codicioso, tú tienes que tener miedo, si hay cierta verdad en esa idea, también hay cierta verdad en la idea de que, si todos pensamos igual, también todos tenemos los mismos errores, y podemos llegar a cometer los mismos errores, sobre todo cuando todos manejamos las mismas herramientas, o sea, tú también manejas soporte, yo manejo soporte, tú manejas resistencia, yo manejo resistencia, tú manejas bloques, yo manejo bloques, o quizás tú manejas RCI, yo manejo RCI, y al final, quizás la misma duda, o el mismo error que tenga yo, utilizando una herramienta, lo puedes llegar a tener tú, cierto, y al final estas sesiones uno a uno, en efecto terminan, bueno, tú eres el vivo ejemplo de ello, que en efecto termina como, dando una retroalimentación positiva, otra de mis preguntas era, bueno, en efecto, ¿por qué estás cometiendo esos errores? Me estás diciendo que en aquel momento, o cuando pasaste el formulario, hasta la fecha, digamos que te viste ciertas sesiones, y tú dijiste como que, ah mira, yo también estoy haciendo esto, y resulta que si lo corrijo de esta forma, quizás no me vaya tan mal, o quizás no pierda tanto, o quizás empiece a ganar un poquito más, siendo eso así, ¿cuál terminaría siendo? Digamos que, porque, obviamente, y creo yo que no estás en el punto en el que quisieses estar, o sea, en este momento, no eres el Willy que tú quisieses ser a nivel de training, porque sabes que todavía, como me lo colocas acá, hay una incompetencia consistente, hay cosas que desconoces, que quieres aprender, entonces me gustaría abordar un poquito más, cuáles son esas cosas que desconoces, ¿cierto? O sea, cuáles son, digamos que esas preguntas, o esas dudas que, que tienes en la cabeza, para poder abordarla, y bueno, que esta sesión termine siendo un poquito más productiva. Bueno, y básicamente, te volví loco con el tema del COT, en las preguntas, te volví loco con las preguntas del Fail Value Gap. Por el lado del Fail Value Gap, creo que, más o menos, le agarré la mano, ¿sí? Es como que lo voy entendiendo de a poco. Por el lado del COT, es como que no logro entenderlo. Tal vez, yo me refería a eso en ese momento, más que nada, porque recién estaba viendo los videos tuyos, y bueno, y eso. Me refería más que nada a eso. Ahora, una pregunta, ¿tú cuando estás colocando una posición, ¿tú utilizas el COT? ¿Utilizas el COT? No. Ahora no. ¿Ahorita no lo utilizas? No, porque no logro entenderlo muy bien. no es una herramienta que manejas. Exacto, claro, entonces, prefiero usar lo que sí entiendo, y de a poco ir viendo lo otro. No, correcto, te entiendo por completo. Ahora, mi pregunta es, imagínate tú que el día de mañana, tú sabes utilizar el COT, ya tú sabes utilizar el COT por completo, ya tú sabes utilizar el reporte, ¿eso en qué te beneficiaría? saber cómo funciona el COT. Bueno, yo supongo, porque no lo conozco bien, que me serviría para sumar... Ya va, bro, se escuchó entrecortado, no te escuché bien. Ah, que yo supongo que sería como una confluencia más, no es que porque, o sea, todos, la mayoría que van en compra, me voy a meter en compra y listo, o sea, es como que sumaría una confluencia más, entenderlo, es lo que yo supongo, porque como no lo entiendo bien, se entiende. Al final, al final, y como todo reporte, el COT, el COT, termina siendo, digamos que una especie de informe, en el que nosotros podemos ver cierta cantidad de data, es como una lista, es como cuando tú estás en la universidad, y el profesor está pasando una lista, Willy, presente, el Cryptopana, presente, no sé quiéncito, presente, fulanito, presente, al final le damos la lista al departamento estudiantil, para que el departamento estudiantil cargue esa, esa asistencia a un sistema, y ese sistema, nosotros lo podemos ver en internet, y decimos, ah mira, tal día faltó el Cryptopana, tal día faltó Willy, tal día faltó este, y todos los demás días vinimos todos, eso es el COT, el COT, el COT, es un reporte, es simplemente un reporte, de la cantidad de posiciones, que tiene, ciertas, ciertos jugadores, dentro del mercado de Estados Unidos, con respecto al mercado de futuros, de ciertos subyacentes, bien sea el SP500, bien sea los commodities más suaves, como el maíz, bien sea commodities más duros, como el W, perdón, como el crudo, como el oro, etcétera, etcétera, hoy también lo tenemos en el mercado de divisa, como por ejemplo el euro dólar, libra dólar, bitcoin, bitcoin, inclusive, digamos que tienes una plétora, de activos, bajo los cuales, los, los jugadores de mercado, en Estados Unidos, los grandes jugadores de mercado, en Estados Unidos, de peso, tienen que reportar, y ellos le dicen, a, en este caso, el profesor del aula, le dicen, mire profesor, yo tengo cinco contratos, ahí puesto, el profesor anota, cinco contratos, los carga en el sistema, y después vamos tú y yo, y vemos, ah mira, estos huevones tienen cinco contratos, cierto, a ti esto no te va a dar ningún tipo de direccionalidad, a ti esto no te va a dar ningún tipo de capacidad, para poder saber, qué es lo que va a llegar a pasar, lo que sí te puedes, lo que sí puedes rescatar de esto, es que con respecto a la semana anterior, porque son los números y la data de la semana anterior, con respecto a la semana anterior, tú puedes llegar a saber, lo que se puede esperar, es decir, porque obviamente, si tú tienes una posición larga, si tú tienes una posición de compra, coño, obviamente que tú estás esperando que la vaina suba, ¿me entiendes? o sea, tú no vas a comprar una vaina esperando que baje, tú compras dentro del mercado financiero, un activo, un contrato, porque estás esperando que ese activo gane valor en el tiempo, tú compras Bitcoin en 10 mil, porque lo quieres vender por encima de 10 mil, tú compras el Euro dólar en 1.1, porque lo quieres vender por encima de 1.1, tú compras el SP500 en 2.500, porque lo quieres vender por encima de 2.500, ¿cierto? Al final de la jornada, si ciertos jugadores dentro de ese mercado, tienen posiciones alcistas, quizás no es porque el mercado vaya a subir, pero sí es lo que están esperando, si tienen posiciones bajistas, por el contrario, entonces quizás no es que el mercado vaya a bajar, pero sí es lo que están esperando, quizás el mercado no vaya a bajar en esa semana, por lo menos, imagínate tú que tú colocaste, tuviste el COT, ¿en qué mercado te encuentras? ¿en Forex? ¿por casualidad? Sí, más que nada he operado en Forex, y bueno, el índice B75, el índice sintético, pero más Forex, digamos. Bueno, imagínate tú que tú estás en el Euro dólar, cierto, inclusive vamos a hacer, estás viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Ok, vamos a hacer el ejemplo acá, para, para hablar un poquito más claro, qué sé yo, vámonos a, a ver, vámonos aquí al, 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 US Dollar Index, vamos a US Dollar Index, nos vamos al contrato de junio, el contrato inmediato, nos vamos acá, COT, COT, Commitment of Traders Positions, ok, nos vamos a, GoToChart, Fíjate, ¿no? Tenemos la línea roja por abajo, tenemos la línea verde por arriba, la línea roja son los commercials, la línea verde son los non-commercial, son los tendencistas, ¿cierto? Si los tendencistas están por arriba es porque están esperando, están netamente largos, netamente largos, es decir, que están esperando que esta vaina termine subiendo en el tiempo. Mientras tanto, que los que están por debajo están haciendo un proceso de cobertura porque son los commercials, pero lo que te quiero decir es que, ok, digamos que estos señores, como estás viendo acá en pantalla, estos señores están en efecto esperando que el precio suba, ¿no? La línea verde, los tendencistas están esperando que el precio suba. El día de mañana, bueno, ya el día de mañana cierra mercado, pero el lunes tú colocas una posición larga en este activo, en un contrato del DXY, tú colocas una posición larga. Eso quiere decir que desde que tú coloques la posición, el activo va a subir. No, eso no quiere decir eso, a pesar de que estos señores estén esperando exactamente lo mismo que estás esperando tú. Eso es lo que quiere decir, en última instancia, es que, como bien manifestaste, quizás no sea un tema de confluencia, pero sí vale la pena saber en qué punto nos encontramos para poder anticipar si podemos esperar un reversal o un modelo o un cambio de modelo de asedores de mercado. Porque cuando crucemos el punto cero, es que tenemos un cambio de modelo de asedores de mercado. Fíjate acá, ¿no? Este, este, digamos que esta lateralización que hubo acá, ¿cierto? Aquí hubo un cruce, el punto cero, y pasaron varias semanas, ¿no? Cruzando punto cero hacia arriba, punto cero hacia abajo, punto cero hacia arriba, punto cero hacia abajo, hasta que nos decidimos. Una vez que nos decidimos, una vez que hubo un proceso de decisión con respecto a qué es lo que queremos hacer, entonces los tendencistas se fueron apalancando más y más y más, a medida que la tendencia subiendo, 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 hasta que llegó un clímax, ¿no? Y ahorita estamos en un punto de reversal. Estamos en un punto de retroceso absoluto. Sí, parece que gruñí. Estamos en un punto de retroceso absoluto. Entonces, déjame poner esta gráfica a cinco años, porque ahorita la tenemos a tres años. Vamos a esperar que cargue ahí un momentico. Pero lo que me interesa ver dentro de esto es a nivel de curva, ¿en qué momento nos encontramos? Porque si nos encontramos en un extremo, como por lo menos acá, ¿cierto? O como por lo menos acá, o como por lo menos, fíjate el precio en la parte superior, si nos encontramos en un extremo, puede ser que haya un cambio temporal de modelo de compra o de modelo de venta a seores de mercado. Fíjate algo que es bastante curioso. En esta bajada, ¿sí? Esta bajada está representada por esta parte de la línea verde, ¿cierto? Esta bajada que está acá. Línea verde, tendencistas, por arriba, quiere decir que los carajos estaban netamente largos, pero esta vaina iba bajando. Es decir, que ellos iban comprando mientras el precio bajando. Puede ser que sí, puede ser que no. Había una reducción de los contratos hasta que llegamos a un punto en el que sencillamente empieza el cambio de modelos de hacedores de mercado, ¿cierto? Ahora, tú bien, tú bien puedes apalancarte largo en esta posición o en esta bajada, quizás te apalanques en un pullback, pero eso no quiere decir que el precio va a seguir subiendo, sino que sencillamente se reporta que Willy fue a clases, se reporta que el Cryptopana fue a clases, pero eso no quiere decir que de esa clase vaya a salir algo productivo, ¿no? Se reporta que los tendencistas están asumiendo contratos cortos en una tendencia bajista, pero eso no quiere decir que el precio va a regresar o que el precio va a empezar a subir. El precio regresa o el precio suba cuando el mercado así lo decida. Y los participantes de mercado son otros, ajenos a los señores que tenemos acá, a pesar de que tenemos a los commercials que terminan siendo también hacedores de mercado. Pero al final de la jornada esto termina siendo un simple report. En este caso, si tú estuvieses en este año, en esta bajada que está acá, y tú ves estos señores acá, y tú ves esto que va bajando, va bajando, va bajando, esto fue para enero del 2017, esto va bajando, va bajando, va bajando, y tú te das cuenta, pero estos señores siguen apalancados al alza. Quizás hay algo aquí que yo no estoy viendo, quizás hay algo aquí que yo no sé, quizás hay algo aquí que sencillamente yo desconozco con respecto al mercado, porque estos señores están apalancados al alza mientras el precio va bajando. Y allí es cuando tú, como analista, tienes que utilizar otro punto de data u otros puntos de data para saber qué es lo que estaba pasando en el mercado en ese momento, no para saber qué es lo que estaba aconteciendo en el mercado en ese momento. En última instancia, tú quieres usar esto para saber si estamos en un punto de clímax, absoluto retroceso, clímax, absoluto retroceso a nivel de precio, sí, o estamos en un punto de continuación de tendencia, como lo puedes ver acá. Pero el día de mañana no sabemos qué puede pasar, o sea, el día de mañana puede salir, ok, ahorita sale el COVID-19, pero el día de mañana puede salir el COVID-20, y el día pasado mañana puede salir el COVID-21, o qué sé yo, dentro de tres años más puede venir un huracán que arrase toda la costa de Florida y esa vaina siga hasta Washington, qué sé yo, puede pasar cualquier cosa que al final termine alterando el mercado y la realidad como la vivimos. Al final tú y yo también terminamos siendo apostadores de riesgo, ¿no? Y nosotros aquí medimos nuestros riesgos. Tú lo que quieres es usar la gráfica o usar un acercamiento, una serie de normas y reglas para tú buscar una justificación para colocar esa posición y al final de la jornada, cuando tú coloques la posición, quieres lo que se conoce como riesgos medibles, o no solamente riesgos medibles, sino quieres lo que se conoce como un riesgo direccional, algo que te permite a ti asumir riesgo de mercado basado en la direccionalidad que estamos anticipando. ¿Sí se entiende la idea? Sí, 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 sí. Perfecto. Correcto, sí, porque al final, al final es un, sí, si bien es un, ¿cómo es que se llama esto? Un checklist más, ¿no? Dentro de nuestra lista, no es como lo, fíjate que tú no lo estás usando ahorita. Tú no lo usas ahorita y en las últimas jornadas has visto una mejoría con respecto a tu acercamiento solamente por ser un poquito más disciplinado que antes, solamente por ser un poquito más constante que antes con el set de normas que ya tenías. Si quieres agregar esto, entonces no lo agregues y bases tu análisis en, sino que agrégalo y que vaya en conjunto con. No, no es como, ok, ahora que aprendí esto, voy a ver cómo coloco todo lo que tengo en eso. No, al revés, voy a ver cómo coloco eso en todo lo que tengo y ver si se acopla. Porque en muchos de los casos nosotros mismos intentamos como meter a juro una herramienta más porque la vemos en internet y tal y qué sé yo y me la explico el criptopana y este carajo se supone que sabe lo que dice, entonces yo tengo que meterla acá. Y quizás no sea ni necesario, quizás en muchos de los casos no sea ni necesario utilizarla. Sí, solamente que bueno, que ha de tu parte saber si en efecto vale la pena o no, una vez que ya sabes para qué funciona. Sí se entiende el concepto, ¿no? La idea principal para usar esta herramienta. Sí, 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 sí. Ok, perfecto. Porque en conjunto con eso, otro de los puntos que tú me mencionas acá en el formulario es que, ahí va, lo cerré, es que en esa misma primera pregunta, a ver, la primera pregunta, ¿qué quieres, cuál es el propósito de hacer una sesión uno a uno con el criptopana? La segunda parte es encontrar la rentabilidad. Me colocas allí que tú quieres encontrar, o bueno, el propósito, un propósito que tú tienes establecido con esta sesión es poder encontrar la rentabilidad. Y mi pregunta sería para ti, Willy, en este momento es, bueno, ¿a qué te refieres tú con rentabilidad? Que es para Willy la rentabilidad en base al trading. Creo que en ese momento me refería inconscientemente, y no lo puse, a la rentabilidad y la consistencia, digamos. Que si bien, bueno, tendría que son dos cosas distintas, pero tendrían que ir de la mano. O sea, cuando me refería ahí a la rentabilidad, me estaba refiriendo a que si tenía X capital, que en vez de que baje, que de que suba. O sea, que no lo vaya perdiendo, digamos, sino al revés, que vaya haciéndolo incrementar. Mi idea sería poder aplicar esto más la sumatoria de lo que yo tengo en tu graduación para poder generar dinero, digamos, y tener un capital para mí, para mi familia. O sea, ese es el fin, de querer hacer trading. O sea, no con la avaricia de decir, me quiero ser millonario, pero sí poder decir, quiero tener estudio y tener otro ingreso extra fuera del estudio. Ok, ok. Y bueno, esto es, o sea, el estudio de grabación, la música. Exacto. Y esto es las dos cosas que me emociona, ¿se entiende? Sí, 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 te entiendo, porque coloca acá en técnica en grabación y producción, me imaginé que era, en efecto, un estudio de grabación. Ahora, la pregunta es, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuánto dinero queremos? ¿Por qué tenemos que hacernos esa pregunta? ¿Y por qué es importante que nos hagamos esa pregunta? Porque si bien, y abajo me lo colocas, ¿no? Dentro del formulario me lo colocas, ¿no? ¿Qué quieres lograr con el trading? Independencia económica para mí y para mi familia. Si bien me lo colocas allí, y por muy noble que sea el objetivo, nosotros también tenemos que saber cuantificar las cosas. Porque si quieres independencia económica para ti, para tu familia, o que el trading sea un ingreso extra, la pregunta es, ¿qué tanto? ¿Qué tan extra sea ese dinero? Es decir, por ejemplo, ¿no? Ponte tú que tú en un mes gastas, vamos aquí a hablar números redondos, gastas 100 dólares. Ok, del trading, con respecto a esos 100 dólares que gastas en todas tus cosas, ¿cuánto quieres que salga de allí? Porque es importante saber eso, mi pana Willy. Porque así podemos saber qué esperar del sistema que tienes entre manos. Sí, porque en la parte de abajo me colocas que si tienes algún método de evaluación, y con método de evaluación no me refiero solamente a qué tan bien o qué tan mal te ha ido, sino un método de evaluación del sistema que tienes entre manos. ¿Por qué? Porque es importante saber cuánto nos está dando este sistema. ¿Cuánto dinero estamos ganando nosotros con esta vaina que yo estoy haciendo? ¿Cuánto dinero yo puedo llegar a esperar en los próximos tres meses? ¿O en el próximo mes? ¿O en los próximos dos meses? ¿Cierto? De forma tal, de poder saber de mi ingreso total neto versus mi egreso total neto, cuánto yo quiero que venga del trading y cuánto yo quiero usar de ese trading para pagar, qué sé yo, el colegio de mis chambas. Sí, sí, la luz, el gas. Exacto, exacto. Bueno, sí, tengo una idea de eso. Ok, porque eso es importante, ¿no? Porque imagínate tú que el día de mañana tú haces, no sé, tú haces 300 dólares, haces 400 dólares o haces 10.000 dólares. El día de mañana, férgala, pegaste, pum, reventó esa mierda y pegaste y ganaste un poco de dinero así loco. Porque puede pasar, tengo panas que han ganado en una posición 1.500 dólares y el día de mañana, la pregunta que te tienes que hacer, si tú tuvieses el día de mañana 5.000 dólares extra en tu cuenta, ¿qué haces? ¿Qué haces con ese dinero? Bueno, yo tengo un plan que lo pensé eso. O sea, no tengo ese dinero ahora, pero creo que en algún momento lo voy a tener. Claro, claro. Mi plan fue, digo, dejo siempre un piso para poder mínimamente llegar a un momento donde yo voy a retirar 500 dólares mensuales del trading. Ese fue como un plan inicial, ¿sí? Que lo pensé hace unos meses. Me gustaría poder retirar eso por mes. Bueno, no tengo esa plata todavía, pero tengo como un método, como un plan para decir, bueno, tanto es por mes, es para retirar y disfrutar de esa ganancia. No tenerlo ahí, crecer supuestamente la cuenta y crecer la cuenta y crecer la cuenta y nunca le das el uso que quieres darle. Yo quiero usar el dinero para, no sé, para pagar las cosas, para pasear, para disfrutar de la vida, para hacer las cosas que vas a hacer, pagar la luz, o sea, hacer las cosas para eso lo quiero hacer, no para tener el dinero ahí y fomentar, no sé, la avaricia, por así decirlo. Correcto, no es mi mentalidad, o sea, yo quiero tenerlo para tener un ingreso y usarlo. Correcto. Al final de la jornada, teniendo esto como partida, ahora lo que tenemos que hacer, o bueno, mi recomendación sería, en efecto saber cuánto es lo que quieres del trading y también saber cuánto te devenga tu plan, es decir, mi plan me devenga a mí un 20% del capital inicial, me devenga a mí un 30%, no sé, anual, me devenga a mí X% en tanto tiempo, ¿cierto? Y poder, ok, mira, yo quiero mil, pero resulta que el plan me devenga 300. 300, coño, ¿qué tengo que hacer en orden de que estos 300 lleguen a mil o poder pagar los otros 700 por otro lado, ¿no? Porque no necesariamente tiene que venir todo el trading, pero son situaciones en las que, ok, repito, lo que estábamos hablando al principio, sí, qué fino que el criptopana es su propio jefe, pero al final de la jornada, si yo dependo 100% de una sola entrada de dinero, sería igual que yo fuese trader, que fuese taxista, que fuese secretaria. O sea, da lo mismo, da lo mismo. Claro, sí, sí, por eso es mi plan el tema del estudio de grabación más el trading. O sea, actualmente yo tengo un trabajo fijo y mi estudio de grabación. Mi trabajo fijo es el que me da el ingreso fijo mensualmente. Mi trabajo del estudio es el que me da el extra. Yo quiero lograr tener mi ingreso fijo en el estudio y mi ingreso extra en el trading. Excelente, excelente. Sí, 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 sí. Ese es mi plan. Claro, y eso es bueno saberlo. O sea, es bueno a nivel, porque puede ser, o sea, uno puede llegar a pensar que, mire, esto no tiene como mucho sentido o no tiene como mucho que ver con el trading, pero en efecto tiene todo que ver con el trading. No, porque al final tú estás en el mercado de capitales, a diferencia del estudio de grabación, en el estudio de grabación, el commodity no termina siendo el dinero, el commodity termina siendo tu capacidad como productor, los equipos que tengas, los contactos que tengas, la cantidad de clientes que tengas para ese estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Ese termina siendo tu commodity. Pero en este caso, en el mercado de capitales, a mayor cantidad de dinero tú tengas invertido, la ley de los bolsillos más grandes, a mayor cantidad de dinero tú tengas invertido, mayor cantidad va a ser el retorno. Es decir, no es lo mismo el 1% de 100 dólares que el 1% de 10.000. No, son el 1%, pero a nivel monetario, coño, varía. La pregunta que tenemos que hacernos entonces en este momento, Willy, es cómo es un Willy rentable. Es decir, imagínate tú que estamos hablando de ese Willy que ya tiene ese porcentaje de dinero que estás queriendo sacar del mercado. La pregunta es, ¿cómo es ese Willy? ¿Y en qué se diferencia la persona con que estoy hablando ahorita con respecto a aquel señor que tiene el ingreso que quiere el mundo del trading? Porque hay una diferencia a nivel de performance, a nivel de mentalidad, a nivel de acercamiento, a nivel de lo que estás haciendo para poder llegar a ser, digamos, aquella mejor versión de ti posible. No siendo eso así, ¿en qué se diferencia aquel Willy del Willy que tenemos ahorita en la actualidad? Sí, creo que debería corregir el tema de la... Bueno, o sea, lo estoy corrigiendo un poco. El tema de la constancia, no entrar al mercado por entrar. Si ya se fue la oportunidad, que era el momento, ya está, dejarla pasar. Esas son cosas que, más que nada, en estas últimas dos semanas es como que las corregí entre comillas, digamos. Hubieron oportunidades que se dieron los setups, y no sé, ponerle que estaba en el trabajo, no sé, haciendo algo, y se pasó los 15 minutos y ya está, listo, no entro. Y no entro y no entré. Y me di cuenta que no perdí dinero. Eso fue lo que me puse más contento. Porque bueno, perdía y perdía, me quería morir. Entonces, al no perder, y después de ese setup, que no entré y que me lo perdí, y fue un buen setup, pero después hubo una pérdida, ¿sí? Y al otro setup, no solamente recuperé la pérdida, sino que gané dos veces más lo que perdí. Entonces dije... Hermano. Si vos te concentrás en hacer lo que tenés que hacer, es el tema. Correcto, o sea... O sea, estás en el punto en el que... O sea, me atrevo a decir que no estás en el punto en el que dices acá que es incompetencia consistente, sino estás entrando ya, estás en primera base de la competencia inconsistente. Que sabes que hay cosas que todavía desconoces, pero ya sabes cómo abordarlas. Y eso es lo importante. Saber cómo abordar aquellas cosas que desconocemos. En este caso, te diste cuenta por las otras sesiones, de que, verga, si yo tengo un poquito más de constancia y disciplina, quizás esta vaina como que funcione. Vamos a hacer la prueba, que es el tema del empirismo. Vamos a hacer la prueba. Probamos. Y coño, no fue mejor. Quizás no ganamos mucho, pero lo importante es que no perdimos mucho. Porque digamos que las cinco fases son perder mucho, perder poco, no perder, ganar poco, ganar mucho. Esos son como las cinco fases, ¿no? Si nosotros controlamos las primeras tres, y para eso está el manejo de riesgo y el tema de la exposición al mercado, si nosotros controlamos el perder mucho, el perder poco, y llegamos a un punto en el que quizás no es que no perdamos, pero la pérdida es mucho menor que la ganancia potencial, entonces ahí empezamos ya a entrar en una fase de mentalidad totalmente distinta. Porque Willy, aquello que te va a llevar a elevar la cuenta de 90 a 100, no es lo mismo que te va a llevar a elevar la cuenta de 900 a 1,000. Y aquello que te va a llevar a ti a elevar la cuenta de 900 a 1,000, no es lo mismo que te va a llevar a ti a elevar la cuenta de 9,000 a 10,000. No es lo mismo. Es otro paradigma. Es entender el mercado como un sistema de riesgo medible. Y ojo, esto no tiene nada que ver con tu habilidad para poder trazar una línea en una gráfica. Para nada. Esto no tiene nada que ver con eso, brother. Esto no tiene nada que ver con qué tan bueno seas tú calculando o entendiendo cuál es el gap de valor justo versus cuál es el bloque, versus cuál es la resistencia, versus cuál es el soporte. No tiene nada que ver con eso, mi pana. Esto tiene que ver con un tema de medición y exposición de riesgo. Porque al final de la jornada, estos pasos que me colocas acá, si bien están excelentes a nivel de usabilidad, analizar en un día, ver dónde se encuentra el mercado, baja cuatro horas, marca los order blocks 50%, etcétera, etcétera. Dependiendo si buscas compras a ventas, colocas el fijo, confluencia. Si hay una zona de posible regresión, me fijo en la divergencia de TDI, buscas patrones de compra en weekly o de ventas en monthly para entrar en la... A veces patrón SM, patrón SM y W. Ah, ok, pensé que te referías al... M15. Pensé que te referías al TDI. Ah, ok, ok. Buscas el patrón W o el patrón M. Bueno, excelente. Independientemente del patrón que estés utilizando o independientemente de la formulación en gráfica que estés utilizando, al final de la jornada, el mercado te va a pagar a ti o no es que el mercado te va a pagar, sino que tú vas a poder pagarte del posible beneficio que te dé el mercado si sabes cómo hacerlo. Puesto a esto... Bueno, esto es un error que cometía. Ese es un error muy común que cometía porque yo dejaba, digo, bueno, va a llegar a 100 pip, va a llegar a 200 pip. No, una locura. O sea, hace dos días, cuando fue el setup del EuroCAD, uno de los chicos con los que hablaba me decía ¿Pero por qué lo cerraste en 80 pips? ¿Va a seguir subiendo? Sí, le digo, para mí va a seguir subiendo. Pero yo no sé si va a seguir subiendo, le dije. Para mí sí le va a seguir subiendo, pero prefiero agarrarme 80 pips y ya están adentro. No, yo lo hubiese dejado correr, me dice, no, no, no. Bueno, pero ya está, yo le gané al mercado algo hoy. Ya está, listo. Y listo, y listo. O sea, hermano, que tú le hayas ganado 80 pips al mercado estás por encima de lo que muchos hicieron en ese mismo movimiento. Te lo puedo asegurar. Porque fíjate lo que te estaba conversando el amigo que comentas. Es como, ¿por qué lo cerraste allí? Es el tema de la avaricia. Eso es avaricia. Aunque no lo parezca, es muy disimulada. Muy en inglés sería low key, muy por debajito de la mesa. ¿Por qué la cerraste allí? ¿Por qué no la dejaste correr? Y es como, marico, porque es que yo no sé si esa vaina va a seguir subiendo. ¿Me entiendes? Y yo prefiero tener pájaro en mano que 3.000 pájaros volando, ¿no? Mi abuela decía, coño, hijo, es preferible coge uno a que se lo cojan a uno, ¿no? Entonces, al final de la jornada terminaría siendo, al final de la jornada terminaría siendo, coño, yo prefiero agarrar lo que tengo. Porque el día de mañana tú te encuestas a dormir, te levantas, Donald Trump lanza un tuit, el mercado se cae en pedacitos y nos agarramos los pelos y decimos, coño, ¿por qué no salí allá arriba? ¿Por qué no tomé profit allá arriba? Repito, lo mismo que te va a llevar al elevar tu cuenta de 90 a 100 no es lo mismo que te va a llevar a elevar tu cuenta de 900 a 1.000. Es otro, es otro paradigma a nivel de riesgo, a nivel de manejo de riesgo. Y por eso te hago la pregunta, ¿no? ¿Cómo es ese Willy rentable, no? Y en este momento, en este momento, digamos que, ¿cuál es la distancia a la que estamos de, de coño, ese Willy, no? O sea, ¿ese Willy está a cuánto? ¿Ese Willy está a... Bueno, yo creo que es este año, no estamos lejos. Hermano, excelente. No tiene que pasar de este año, este año es el fin de tener. Ojo, y ese es un objetivo. Perfecto, perfecto. Ese es un objetivo, ojo. A nivel de objetivo, es importante, número uno, es importante saber qué es lo que quieres. Número dos, es importante saber cómo lo vas a obtener. Y número tres, es importante saber en cuánto tiempo. Porque al final, si no tienes un tiempo, eso terminaría, termina siendo un deseo en el... Ah, mira, yo quiero tener un carro, ajá, pero si no te pones a echarle bola, a buscar los carros y ahorrar para el marico carro, entonces nunca vas a tener un carro. Y si no te pones un tiempo, a nivel de... para poder saber en un lapso determinado cuándo tú vas a obtener ese objetivo, entonces tú puedes ahorrar por un carro de aquí a los siguientes 20 años. Y cuando lo tengas de aquí a 20 años, mira, por fin lo tuve, coño, pero 20 años después lo pudieras haber hecho mucho antes si tú tuvieras un poquito más de... Lo que te diste cuenta ahorita, disciplina, y número dos, un objetivo, y es importante que... Es importante saber eso. Es importante saber lo que quieres lograr, cómo lo quieres lograr. Y en cuánto tiempo. Si tú estás diciendo para este año, claro que sí, brother. Y por el camino que vas, por lo que me colocas acá, por las respuestas que me dices, inclusive aquí me dices abajo, ¿no? ¿Cuál dirías que es tu fallo más grande el momento de hacer trading? No respetar las reglas, ¿no? Y me dices acá, ¿cómo estás atacando ese fallo? Tratando de mentalizarme que debo seguir las reglas. Una, digamos que una herramienta, digamos que, no sé cómo llamarlo, de ayuda, que me funcionó mucho a mí en su momento, fue yo mismo escribir a mano, escribir los pasos que tenía que seguir para asumir una posición y colocarlo justo ahí al lado de la estación, justo ahí al lado de la computadora. Pam. Impreso. Bueno, no, impreso no, pero a mano. Después lo imprimí, pero primero a mano, ¿no? Digamos que es como una especie de compromiso, ¿no? Es tu puño y letra. Entonces lo tienes allí a tu lado, pam, y cada vez que vayas a asumir una posición, guiándote por eso, como que mira, punto uno, punto dos, punto tres, punto cuatro, punto cinco, ah mira, punto cinco no está, no pongo posición, ah, punto tres no está, no pongo posición, y así sucesivamente hasta que se hace lo que dice acá arriba, a ver, competencia consistente, ejecución intuitiva. Al final lo vas a empezar a ejecutar de manera intuitiva, así como Messi en la cancha, así como Cristiano Ronaldo en la cancha, ¿no? Como patea ese balón y ni siquiera piensa, o sea, no piensa si va a meter gol, no, el tipo chuta porque es la oportunidad y listo. Eso es lo que tienes que hacer tú, tienes que llegar a un punto en el que tú coloques una posición, ni siquiera pensando si puedes llegar a ganar o perder, sino entendiendo que tienes que tener el mejor setup posible, y cuando tengas el mejor setup, el mejor patrón, que en tu caso es esto, todo esto es un setup, todo esto es un patrón, todo esto. Claro. Sí, todo eso es la serie de pasos que tiene que ocurrir o la serie de variables que se tienen que juntar para que Willy tome una posición. A esto se le pueden agregar cositas, se le pueden restar cositas y eso depende mucho de ti. Eso es más que todo a nivel de practitioner, ¿no? A nivel de practicante, lo que tú decías, colocarle a este set de herramientas, pero en última instancia, lo importante y lo que quiero que rescates de esta sesión, pues tú como me lo dijiste aquí arriba, ¿no? En la pregunta número uno, corregir mis errores y encontrar la rentabilidad, al final, al final, al final los errores van a ser corregidos en tanto y en cuanto no se cometan y no se cometen si nosotros seguimos un plan, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, cometí un error porque se supone que había una forma correcta de hacerlo. Hay una forma correcta y una forma incorrecta. La forma correcta es seguir el plan. El hecho de que nosotros tengamos un plan y lo sigamos no quiere decir que vamos a tener siempre el mismo resultado, pero sí quiere decir que vamos a seguir las reglas y esas reglas las estamos siguiendo porque a través de nuestro método de evaluación nosotros sabemos cuánto podemos llegar a esperar de un plan o de una estrategia de un sistema de trading después de 100 posiciones, 200 posiciones. 450 posiciones. Puedes llegar a esperar qué sé yo, el 20% de retorno, el 30% del retorno, el 100% de retorno, o sea, el porcentaje que sea, pero solamente eso se va a cumplir si seguimos los pasos uno a uno. Y al final, punto número uno llega a punto número dos. Corregir mis errores a través de ese método te va a llevar a ti. No voy a decir acá que vas a encontrar la rentabilidad, puesto yo no soy quién para prometerte un dólar dentro del mercado, pero sí te puedo asegurar que siguiendo los pasos y sabiendo cuánto te devenga tu propio sistema puedes llegar más veces de las que no a obtener el retorno de inversión que estás esperando o que el sistema tiene para esperar. Nosotros esperamos el sistema que nos vengue tanto por ciento. Si nosotros seguimos estos pasos entonces, coño, más veces las que no de manera teórica y probabilística vamos a tener ese resultado en última instancia. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Se entiende perfectamente. Ahí se resume la idea de la consistencia. La consistencia es literalmente eso. Es ser repetitivo, ser consecutivo, ser la continuación. Digamos que es inclusive hasta fractálico, no ser fractálico, repetir, 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 llega un punto en el que tenemos que evaluar, ¿no? Porque este acercamiento que tienes tú no se, no aplica para todo tipo de situación de mercado. Es una situación de momentum porque estás esperando un pullback al 50%, en velas de una hora, cuatro horas, quince minutos, etcétera, etcétera. Patrones de regresión como son la W y la M, etcétera, etcétera. Entonces, esos son patrones de momentum y tenemos que saber cuándo, cuándo aplicarlo y esa ejecución intuitiva, ese cuándo aplicarlo, te va a llegar o va a caer esa locha, no, va a caer la moneda y vas a decir, coño, ahora tiene sentido cuando, repito, cambia paradigma. Lo que te lleva de 90 a 100 no es lo mismo que te lleva de 9000 a 10.000. Cuando cambia ese paradigma, cuando empecemos a ver el mejor patrón posible y ejecutar como si fuésemos una máquina, ahí es cuando va a tener un poquito más de sentido. Fíjate, tú mismo lo hiciste, viste una que otra sesión, y dijiste como, ¿y qué tal si probamos esto? Ah, mira, si está medianamente funcionando, ok, vamos a seguirlo haciendo a ver si sigue funcionando otra vez y 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 al final termina siendo la ley de los números más grandes. Al final todo termina teniendo una vera del 50%. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Mi pana, nos quedan unos cinco minuticos más si tienes alguna última pregunta, alguna duda que te gustaría conversar. No, no, muchas gracias. Simplemente decirte gracias por tu tiempo, tu buena voluntad, todo lo que plasmas, es increíble. Le decía hace un rato, me parece que es increíble el cerebro de este muchacho. Sabe mucho. Mi único crédito es... Muchísimas gracias. No vale, bro, gracias. Gracias a ti por estar pendiente, por darme la oportunidad y bueno, entonces, ahorita te dejo porque tengo otra persona en este momento y... Listo. Y mi pana, sigue así, bro, saluda a tu esposa, tu mejor animadora. Muchas gracias. Sí, sí. Tu fan número uno. Gracias, sí. Que Dios te bendiga mucho. Amén, mi pana. Amén. Igual a ti y a tu familia. Saludos y que sigas pasándolo bien. Dale. Un abrazo. Gracias.